Un periodo donde, como hablamos en las conferencias pasadas, hay que solventarlo de esa manera y bueno, creemos firmemente en este caso un jugador juvenil como Juan y el Forza así que son vicisitudes de este deporte y hay que afrontarlas como tal. En realidad no tengo el término exacto, pero bueno, no es que venga acarreando, pero es una sintomatología que siente desde hace muchísimo tiempo, no es nueva desde ahora y cada tanto se lo examina, se hace estudios y se lo cuida, atendiendo también, y esto lo digo de mucho respeto, que tampoco son chicos de 20 años, así que hay que tener las precauciones del caso y más con un jugador importante como él, pero absolutamente no hay ninguna anomalía porque he sido hoy entrenado con total normalidad, así que no creo que haya inconvenientes al respecto. Lo que pasa es que no creería que me condicione. A ver, cuando yo hablé de eso, hace como 20 días atrás aproximadamente, tiene que ver con un montón de aspectos donde prioritariamente está lo económico, ¿no? Porque es la que inevitablemente condiciona, a favor o no, del armado de un plantel. No es solamente el personal voice, sino todos los equipos. Dadas las contingencias actuales, en las cuales todos estamos sobrellevando desde que apareció la cuarentena, la pandemia, el post-cuarentena y demás, creemos, creo personalmente, que post este campeonato, inmediatamente, de hecho ya lo estamos hablando, necesitamos imperiosamente tener un blanqueamiento, cuando digo blanqueamiento, cuando digo blanqueamiento no es porque haya nada oculto ni nada oscuro, pero lo único que yo pido que entre todos, las áreas correspondientes, Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico y Dirigencia, todos estemos sentados en la misma línea para que con nuestras acciones les expresemos a los simpatizantes cuál va a ser nuestra temporada futura. En relación a qué equipo vamos a armar, qué posibilidades tenemos o qué no tenemos, qué condiciones económicas tenemos como para solventar un armado de equipo de una o de otra manera, a qué apuntamos, qué objetivos tenemos, para que nadie nos confundamos ni confundamos. Cuando digo eso, no digo porque haya malas intenciones, que es totalmente al contrario, por lo que estoy hablando, pero sí, por mi forma de pensar y mi forma de ser, creo firmemente que tenemos que juntarnos todos, sentarnos todos adelante de, en este caso, los medios, que son los que transmiten, y expresar qué objetivos, con claridad, qué objetivos tiene la institución, futbolísticamente hablando. Y en esto dejo totalmente de lado lo electoral, que no es mi competencia, pero sé que es un transcurrir de aquí en adelante un tema bastante álgido, pero en el cual yo no estoy metido porque no soy quien vota. En ese aspecto, vuelvo a repetir, perdón por la extensión de la respuesta, pero quiero ser muy nítido, muy claro, nuestras acciones las debemos transparentar, sea cual fuere, sea cual fuere, las tres áreas que yo le dije, todas juntitas, todos adelante de los medios, que son los que seguramente son los que llevan y transmiten a la gente, para que todo el mundo esté sabiendo qué objetivos tenemos, qué pretensiones que tenemos, y fundamentalmente, qué opciones tenemos de armar de una u otra manera el plan del futuro. Espero haberme sido claro, porque quiero ser claro en este asunto, y no es que haya nada oscuro, al contrario, siempre abogo por la transparencia de las cosas, y que nos digamos, y les digamos a la gente, al simpatizante, al verdadero simpatizante, cuáles son las condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque como vivimos en una cultura muy emocional, y muy poco racional muchas veces, y el fútbol es solo potencia, yo soy de las personas, en este rol que me toca, que cree que transparentar y decir lo que uno puede hacer, lo que uno puede hacer, acomoda, y habrá gente que no le gusta, y habrá gente que a lo mejor no está de acuerdo, pero por lo menos se informa como corresponde. Esa es mi pretensión, mi única pretensión. Y por último, sin dejar de tener en cuenta, que vamos a estar en tres competencias, importantes para la institución, que tienen que ver con su historia, fundamentalmente la internacional, que hace un tiempo, esta parte que no se estaba participando, y más aún, como es el formato nuevo, donde ya no es un partido de ida y vuelta, sino ya es por zona, y hay que tener un plantel que vaya de la mano de eso. Pero vuelvo a repetir, siempre tiene que ir la mano del plan, de los objetivos, y de lo que la institución, entre todos los roles que tenemos cada uno, estemos al unísono, actuando, diciéndolo, transparentándolo, e igualmente poniéndonos de acuerdo. Perdón por la extensión, pero quería, valía la aclaración. Yo creo que este campeonato, raro, pero bueno, que había que volver a jugar de alguna manera, y no lo veo mal. Mínimamente nos tiene que servir de, de diagnóstico, que de hecho ya lo tenemos. Pero bueno, no estamos en una institución que puede darse tiempo. esta es una institución que necesita de permanentes triunfos, vive de ellos, por su historia, por su jerarquía, por sus pretensiones. y yo creo que ha sido esto una muy buena base como para, para, no digo no errar, pero para tener un margen de error mucho, mucho menos amplio, mucho más acotado. cuando iniciamos todo eso, bueno, como siempre, como cualquiera de los simpatizantes de la institución, y nosotros también, siempre tenemos las máximas pretensiones. pero ha sido una vicisitud bastante rara esto, porque han acontecido cosas anormales, no solo a nosotros, sino muchísimos equipos, inclusive equipos que arrasaron la primera zona después, directamente, casi porque perdieron todos los partidos en la otra zona o en la otra etapa. o sea, ha sido todo bastante raro, ¿no? Y como siempre lo dije, nadie le va a echar la culpa a la pandemia, ni a lo tanto tiempo que estuvimos sin entrenar, no soy excusando por lo menos en lo que a mí me acontece de eso, o lo que a mí me toca. Pero creo que ha sido muy nutriente como para para saber dónde estamos parados de cara a lo que verdaderamente va a ser lo más importante, por lo menos para mí, que es en seis meses tener tres competencias sumamente preponderantes y considerables para la historia de la institución. Sobre Nacho, vamos a evaluar ahora porque ya mañana viajamos. Es muy, 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 muy probable, muy, muy probable que Nacho forme parte de la delegación. Bueno, recién terminamos de entrenar, queremos evaluar bien inclusive con el cuerpo médico, pero lo hemos visto muy bien y yo entiendo, sería de mi agrado si es que se puede, que tengo la alta para eso, que sea parte de la delegación, mínimamente de la delegación. así que considero que no creo tener muchas diferenciaciones en cuanto a los iniciales, bueno, salvo la de, salvo la que ya dije de Juan y Esforza por Fernando. Soy la persona que primero las cosas tienen que realizarse para después ver y dar apreciación sobre el respecto. y lo que en cuanto a los dos nombres de equipos que usted dio, tanto de uno directo como otro como posible, prefiero no hablar porque no voy a estar en esa cancha, no tengo la potestad de elegir ni decidir y yo lo único que sé es que mi equipo tiene que ganar el próximo partido, ni siquiera especular con un posible empate de acuerdo como es del otro resultado, porque nuestra forma de verlo y porque aparte quedamos con esa espina de bronca porque entendíamos que era un partido que habíamos hecho todas las cosas como para ganarlo y ni siquiera y siquiera poder empatarlo, ¿no? Entonces en nuestra mente está pura y exclusivamente eso y después del día sábado veremos qué nos acontece a nosotros y a ellos. Hace una semana aproximadamente día más día menos que está entrenando con nosotros creímos entre todos conveniente que vuelva a hacerlo dado no solo pasa por su competencia aquí sabemos que son jugadores que a lo mejor pueden tener posibilidad de aumentar las arcas en la institución ¿no? Entonces consideramos y sí verdaderamente ante la lesión directa de Pancho por características que podía yo tengo cifrada mucha esperanza y me voy a alargar un nombre y espero que sea para bien pero estamos hablando de futuro y no de inmediatez que inclusive ya lo hemos llevado un par de veces para experiencia de banco suplente dado que ahora podemos llevar muchos jugadores como es Brian Aguirre ¿no? un chico yo le veo si él acompaña su crecimiento si el entorno que él tiene también acompaña su crecimiento puede ser un jugador de futuro muy bueno para él y para la institución pero atendiendo que es falta madurar es jovencito todavía y está entrenando como nosotros ante la la lesión de Pancho había una diferencia muy grande en esto que le estoy diciendo entonces creímos entre todos inclusive es cualquier inconveniente que él vuelva a entrenar con nosotros más allá que después lo empecemos a tener en cuenta o no ya será otro tipo de cuestiones de decisiones pero si está entrenando con nosotros de intensidad de ataque rápido directo de mucha verticalidad es lo que se ve siempre de Racing más ahora en el campeonato no fue tanto en la copa por lo menos en los últimos partidos pero si ahora después de ser eliminado de la copa estamos viendo que en el campeonato volvió a tener esa esas formas ese estilo bueno muy buenos jugadores muy buen entrenador va a ser un partido muy exigente para nosotros y no está mal no está mal que eso ocurra porque son son rivales más allá que no tengan ninguna obligatoriedad ya y ninguna posibilidad no dejan de ser rivales que exigen a pleno y está bueno para esta definición creo que está muy bien porque eso nos lleva a potenciarnos al más pero vio cómo es esto por ahí aparece una grilla de 40 nombres cada cada club que 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 se queda sin técnico bueno se va a quedar sin técnico no la verdad no tengo nada que decir sinceramente por ahí me río un poco porque desde que lo dirijo aquí tanto aquí como en Unión muchos años atrás o cuando lo he visto por televisión que ha jugado en otros lados nunca lo vi salir contento de una cancha de fútbol cuando lo fue reemplazado o sea que no me no me sorprende no no con Pablo tengo la mejor relación nos hablamos profundamente toda la semana no no esta solamente es un jugador que uno siempre quiere tener muy bien en su entrenabilidad ni que hablar de su potencial en cancha lo vuelvo lo vuelvo a decir a veces cuando uno toma decisiones no son buenas para todo o no gustosas por lo menos vi una situación parecida a la que nos pasó en Moro y Cruz hace tres partidos atrás entonces dice no era su momento para salir del punto de vista futbolístico pero temía a lo otro sinceramente por eso estoy de esa manera pero absolutamente hay problemas al contrario con Pablo ya sé ya sé cómo es Pablo así que me sorprendería el día que no lo hago gracias 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 no lo hago